Un movimiento es circular si la trayectoria que dibuja en el papel es un círculo. En dos dimensiones, esto implica que la ecuación implícita es una ecuación cuadrática, como puede verse en la esquina inferior derecha de la imagen, siendo R el radio del círculo. Nuevamente, caben infinitas formas de moverse por un círculo, pero todas ellas pueden expresarse de forma más sencilla usando el ángulo barrido, que representaremos mediante la letra griega tita. En tal caso, y usando las definiciones de seno y coseno, las componentes x e y del movimiento pueden expresarse en función de dicho ángulo. De este modo, basta dar una ecuación paramétrica del ángulo en función del tiempo para describir el movimiento particular. Esta reducción de la dimensionalidad muestra que el movimiento es siempre por una figura de una sola dimensión, como es el caso del círculo. Entendido lo anterior, es muy fácil comprender el movimiento circular uniforme, pues su ecuación es la misma que la del movimiento rectilíneo uniforme, pero sustituyendo la coordenada cartesiana por la coordenada angular. Asimismo, la velocidad que aparece en la ecuación y que representaremos por la letra griega ω, es ahora la velocidad angular, que está relacionada con la velocidad mediante el radio de la circunferencia, del mismo modo que la longitud recorrida y el ángulo están relacionados también por medio del radio. Cabe notar que el módulo de la velocidad de un movimiento uniforme es constante, pero el vector velocidad cambia, por lo que ha de haber aceleración. Para obtener la velocidad y la aceleración del movimiento circular uniforme, basta derivar dos veces el vector de posición, al igual que como hicimos con los movimientos rectilíneos. Como puede verse, el vector velocidad es tangente a la trayectoria, perpendicular al vector posición y va rotando a lo largo de la curva. Finalmente, el vector aceleración es proporcional al vector de posición y apunta hacia el centro del círculo. Esta aceleración, responsable de cambiar la dirección del vector velocidad sin modificar su módulo, se denomina aceleración centrípeta, por estar dirigida hacia el centro de la circunferencia. Es equivalente a girar el volante de un coche sin pisar el acelerador. La ecuación del movimiento circular uniformemente acelerado es igual a la del rectilíneo, pero en coordenadas angulares. Ahora aparece un nuevo término que es la aceleración angular y que representaremos mediante la letra griega alfa. Este término permite que cada vez vayamos más rápido por el círculo, barriendo arcos mayores en intervalos de tiempo iguales. Nuevamente, es posible obtener la velocidad y la aceleración mediante dos procesos consecutivos de derivación respecto del tiempo. Al realizar el primero, obtenemos que la velocidad angular, que es la derivada del ángulo respecto del tiempo, sigue un movimiento uniforme. Su valor en cualquier instante de tiempo viene dada por la velocidad angular inicial más un incremento dado por el producto de la aceleración angular y del tiempo. Al derivar la velocidad angular respecto del tiempo, vemos que la aceleración angular es constante. Finalmente, el vector aceleración tiene dos términos. Uno es el mismo de antes y representa la aceleración centrípeta o normal, es decir, girar el volante del coche. El otro es la aceleración tangencial, que es igual al angular por el radio. Este término equivale a pisar el acelerador o el freno. Muchas gracias por vuestra atención. En el tercer y último vídeo de este tema, se introducirán algunos movimientos que resultan de la composición de los descritos hasta ahora, en dos y hasta en tres dimensiones.